Sergio Cortés, una larga trayectoria que se inicia con el cinturón de oro hace más de dos décadas, después de una gran trayectoria, campeones mundiales, el ídolo mexiquense y el ídolo chilango, una larga trayectoria. ¿Cómo la resumirías, Sergio? El resumen es muy fácil, trabajar para los chavos. Es un orgullo trabajar para esos que tienen la ilusión y no encuentran una plataforma para mostrarse. Y hoy una vez más tenemos una gran plataforma. Cerramos unos números espectaculares que yo hasta me espanté. En la parte amateur cerramos con 1.302 muchachos, solamente en la categoría entre 18 años y 20 clasificados. Entonces, para hacer las eliminatorias y podernos quedar con 160, verdaderamente es de admiración. En la parte profesional logramos cerrar perfectamente el drop, que yo tenía mucho miedo porque en las competencias anteriores del cinturón de oro, muchos venían de la parte del Estado de México y ahora fue puro chilango. Entonces, hijo, lograr esta meta fue un logro. Y en mujeres no dejamos a nadie fuera. Decidimos hacer todas las peleas que sean necesarias. Se abrieron cinco categorías en lugar de tres. Es un menor número, solamente tenemos 40 mujeres, pero quedamos muy, muy satisfechos con todo esto. Sergio, ¿la organización de un torneo de esta magnitud, fácil? Bueno, mira, con la colaboración de la delegación y el equipo de Punch Sport, de verdad estoy yo muy contento. Son gente que tiene mucho oficio, saben lo que tienen que hacer y siempre buscando el apoyo de todos. Entonces, creo que vamos muy bien. Ya tenemos, te quiero platicar, el mes de julio nada más, porque luego se les olvida todo lo demás. Entonces, abrimos mañana con Álvaro Obregón, seguimos con Tlalpa, en un gimnasio hermosísimo dentro de la Villa Olímpica. Seguimos en la explanada de Iztacalco y terminamos el mes de julio en la explanada de Milpalta. Una función por semana. Una función por semana. Todos los sábados los pesajes son los días viernes, en las mismas delegaciones y la función los días sábados. Sergio, aquí estamos viendo en el pesaje, en este primer pesaje, que se han dado cita a peleadores, pues que normalmente están entrenando fuerte en el gimnasio, que toman muy en serio esta profesión. Esto vislumbra que va a ser un torneo muy competido en calidad. Mira, es lo que se busca, que los chavos de verdad puedan presentarse y demostrar su calidad. Lo del cambio del premio me hacían burla y me decían, ah, es que dar tres peleas, eso ya es como tomada de pelo. Y yo les voy a poner un caso de un muchacho que va a estar en alguna función fuera de torneo, que es Colula. Ganó el campeonato de pluma del cinturón de oro y a la fecha solamente ha podido tener una pelea seria, una como de relleno en Rinzai, en una función de promoción y ya. Estamos hablando de un año y medio, el chavo no puede conseguir peleas porque tiene cinco peleas o seis peleas y todavía no creen en él las grandes promotoras. La diferencia aquí van a ser tres peleas en la casa de boxeo, televisadas, porque como son a cuatro rounds, las van a meter dentro de la programación que van a ver por Canal 7. Oye, esta crisis que hay en el boxeo por falta de patrocinadores, que se han retirado empresas, es lo que está afectando a los muchachos que no tienen peleas y todos están bajando al ídolo chilango. Mira, lo que tenemos que buscar son fórmulas, fórmulas, ganas y hay veces que hay que apretarse muy duro la cartera, saber que estamos en la rayita, que si nos movemos tantito podemos perder dinero. Pero si tomamos el riesgo con toda la seriedad y hacemos un producto que valga la pena, tenemos un mercado de colocar transmisiones en otros medios, en internet, tenemos en televisión restringida, tenemos venta para canales en el extranjero también de televisión restringida y esas cositas nos van a ayudar mucho a llegar al punto de equilibrio y salida adelante. Sergio Cortés, ¿algo que quieras agregar en torno a Busca del Ídolo Chilango? Que no se lo pierdan. Tenemos la gran ventaja de que todo el mundo puede ir, hay una entrada libre, solamente se venden 300 boletos por función en Rinsay para el donativo de la recuperación del KID Azteca, del gimnasio Gloria y gimnasios pequeños de las delegaciones. Sergio Cortés, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxer en Ocado y Informa. Muchas gracias a ti. Gracias.